El líder estaba así, no, en cualquier momento, ellos, es el pito y pum, de una, no se fue en ese lugar. No, es que ni siquiera había pito. ¿Ves lo peor? Yo vi que él baja la mano. O sea, él pita, baja la mano. Sí, sí, fue legal. No, él le se fue más legal que legal. Él no hacía rabia. Además, es que el líder, yo creo que se acomodó mal y le ganó trasero y por eso. Ey, pero ya sabemos, es que no nos... Yo vi que estaban ahí esperando a que pita. ¡No, no, no! Pero, líder sí, estaba esperando a que pita ahora. Ya, 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 no vamos a pelear por eso, no vamos a pelear por eso, que todavía no se ha acabado el partido. No va a parar, se ha acabado. Yo pues, yo pues, vamos a ver. Vamos a ver, pues equipo, vamos a ver, vamos a ver que no se ha acabado. Vamos a ver, vamos a remontar esto. Yo pues, yo, listo. Es nuestro juego. Es nuestro juego, vamos pues. Es nuestro. ¿Listo? Uno, dos, tres, muertos. 5-3, el marcador en este juego por supervivencia, se preparan por los famosos Emerson Rodríguez e Isabel Orozco. Y por los contendientes, luchador y Paulina. Atletas, en 3, 2, 1... Los contendientes perderían la primera de sus mujeres si es que pierden esta competencia. Los rojos, los famosos, al segundo de sus hombres. Muy parejas en potencia estas duplas. Se mueven mucho esas manecillas, pero ninguno termina de afincarse en el terreno ganado. ¡Aquanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cinco! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sosvenga de resistencia! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Siguen parejos! ¡Siguen parejos! ¡Ambos dan la batalla! ¡Avanzan y retroceden centímetros! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo azul! ¡Muy bien! ¡Vamos, niños! ¡Dale más fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Emerson y Isabel avanzan! ¡Se acercan! ¡Espera, yo vamos, mejor, mejor! ¡Seis-trés para famosos en esta ronda! ¡S 8-3 para famosos en esta ronda! Nosotros somos más legales, más bonitos en el sentido de competir. Ustedes mismos, todos nosotros somos muy profesionales, ¿ya? somos personas podemos ganar de la misma manera que hemos ganado siempre no caigamos en ese juego de pelea no caigamos en eso ¿listo? educación primero si uno necesita gritar para ser escuchado está en la inmunda nosotros no nosotros diferenciamos siempre por lo que somos concentrados en nuestro juego 6-3 para famosos en esta ronda por los rojos Freddy Jarel y Lucía Aldana y por los azules Líder y Viviana atletas la barra no se mueve más listos en 3 2 1 avanzan Viviana y Líder con fuerza y van directo al balde y lo tumban inmediatamente 6-4 eso es excelente muy bien avanza Viviana y Líder con fuerza y van directo al balde y lo tumban inmediatamente 20 se dice y y y y y Gracias.